¿Qué tal amigos? Nosotros seguimos aquí en Gilda, donde nos van a preparar algo delicioso. ¿Qué nos van a preparar? A ver, platícanos qué es lo que se va a preparar ahorita. Vamos a preparar una pizza con mariscos, un poquito más diferente de las pizzas tradicionales. Vamos a cocinar pulpo y calamar con poquito de vino blanco, aceite de olivo, al sartén y luego una vez que ya está sazonado y listo, lo vamos a pasar encima de una pizza que sale del horno con una pura base de queso y unas verduras mediterráneas, arrugola, alcaparra, aceitunas y jitomate fresco. ¿Esta receta es típica italiana? Sí. ¿Dónde la pregunto? En Roma, en una escuela, yo vengo de una escuela de pizza, estudié en Italia para hacer este trabajo y pues ahí nos enseñan a manejar todos los tipos de harina, cualquier tipo de masa para pizza romana, napoletana, para hacer pan, pan con levadura madre, pizza con levadura madre, pasta hecha en mano, lasañas, fettuccine, cualquier tipo de platillo de la cocina típica italiana. Fíjate que a mí me llama mucho la atención el hecho de que tú haces tu pan, tú haces tu preparación para todo lo que es baguettes, panes y la verdad es interesante el hecho de que pues todo es hecho al momento, ¿no? Hasta el pan de las hamburguesas lo hacemos al horno de leña, no es el clásico pan, todos los aderezos lo hacemos nosotros aquí, hasta la mayonesa, no sé, aderezo de chipotle, chimichurri, pues casi no compramos nada, todo lo hacemos aquí casero y diario. Próximamente el fin de semana haremos platillos especiales, guisados, pues de tipico de Roma o del Lazio, de Italia, de donde yo soy, como si es osso buco, con la dereza a la vacinara, abrazado, y al fin de semana empezaremos a hacer cosas más tipicas de allá, un pescado a la brasa que cocinamos al horno de leña. Via, via, vieni via de aquí. Niente più ti lega a questi luoghi, e anche a questi fiori azzurri. Via, via. A continuación de lo que hemos hecho al sartén, vamos a preparar la pizza. La masa aquí la abrimos a mano en lugar de usar rodillo. Este hace que tenga una consistencia diferente, que no esté aplastada, y permite una mejor cocción adentro del horno, esa es la forma de trabajarla ahí en Italia. ¿Y la harina qué lleva? ¿Qué es lo que lleva? ¿Es pura harina con agua? La mezcla que hacemos nosotros, sí, es pura harina con agua, poquito sal, levadura madre, levadura seca, y poquito aceite extra virgen, eso es todo lo que lleva la masa. De ahí, ya que tienes la pasta hecha o la masa más bien, ¿qué es lo que sigue? Vamos a meter una base de queso, sin salsa, es una pizza blanca, un poquito diferente, porque la salsa a veces puede matar el sabor de los mariscos. Entonces le vamos a poner nomás una base de queso, poquito quittomate fresco, alcaparras, aceitunas, y la vamos a cocinar al horno. Y a que salga del horno, le metemos poquito aceite extra virgen, los mariscos cocinados al sartén, y una camita de arrugola. Y está lista la pizza. Es importante mostrarle a la gente toda esta variedad, de platillos que vendes, pero también es importante saber la ubicación, porque es un lugar escondido, yo prácticamente me he pasado muchas veces por aquí, no lo había visto. ¿Dónde estás ubicado? Sí, está poquito escondidito, no tiene mucho frente, estamos por la jaranda, entre Encino y Acacia, a un ladito de la panadería de la casa, a la esquinita de donde estaba el Simón Bolívar antes. Bueno, pues sigue la parte que a mí más me gusta de todo el programa, que es comer. Yo voy a degustar esta rica pizza, yo ya no me puedo aguantar un minuto más para probarla, así que sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!